A partir de hoy miércoles comienzan a implantarse en estaciones de tren y autobús y en el aeropuerto las medidas de ahorro energético impuestas por el gobierno y que pasan por limitar a un mínimo de 27 grados los locales refrigerados y un máximo de 19 en los calefactados. Esta temperatura se mantendrá en los edificios y salas de espera igual que en locales comerciales y no así en el interior de los trenes o los autobuses que quedan exentos. Libres también de cumplir esta norma están los centros sanitarios y de formación las peluquerías, lavanderías y gimnasios. Es también el caso de los mercados cordobeses que no tendrán que aplicar los 27 grados de mínima debido a que son espacios en los que se almacenan, manipula y ofertan productos frescos perecederos. Por otro lado, los mercados sí deberán cumplir con el resto de medidas de ahorro energético como los cierres automáticos en puertas que únicamente no se cumplen en los accesos del mercado del Mar Rubial y del de Huerta de la Reina. Por ello, se instalarán con carácter de urgencia brazos que permitan este cierre instantáneo en las puertas antes del 30 de septiembre, que es el plazo fijado por el gobierno. No.